Hace diez años Comenzamos Nació un sueño Hemos viajado contigo por todo México Recibiendo y compartiendo conocimiento Gracias a ti, rompimos fronteras Convertimos a la ganadería en un solo idioma Siempre en los mejores eventos ganaderos Una década creciendo contigo Estoy muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos Y todos los productores y empresarios Es un suceso único Este programa es patrocinado por De Casilos Super ganadería Bienvenidos a este su programa Ranchos de hoy ¿Sabías que? La agricultura es el sector económico Más amplio del mundo En todo el mundo Hay más gente que se dedica A la agricultura Que al total Del resto de las ocupaciones juntas El crecimiento de la población Y la mejora del nivel de vida En muchos países Ha tenido como consecuencia Un aumento del consumo Y un incremento De la demanda De los recursos naturales del mundo Mediante el uso De productos inconscientes Del medio ambiente En la agricultura Se ha aumentado Increíblemente La eficacia En la producción de alimentos Estos modernos métodos De producción Han reducido costes Y han aumentado La variedad De alimentos disponibles No obstante Sus consecuencias Sobre el medio ambiente Han sido En ocasiones Nefastas Ya que algunas De las técnicas De la agricultura Industrializada Ponen en peligro La propia Supervivencia De la agricultura El abandono De la materia orgánica Como fertilizante Al ser sustituida Por los abonos Químicos No sustentables Conduce A un progresivo Deterioro De la estructura Del suelo Y de su comportamiento Físico-químico El resultado Es una pérdida De fertilidad Y un mayor riesgo De erosión Del suelo No hay duda De que para que Una sociedad Se desarrolle De manera Sostenible La agricultura Debe poder Asegurar Su propia Supervivencia Garantizando Que la tierra Sea capaz De recuperarse Y de producir Alimentos Suficientes En cantidad Y en calidad Y no olvidemos Que una actividad Primaria Como la agricultura Genera riqueza Ligada Al territorio Y a sus gentes Algunos de los problemas De la agricultura Relacionados Con la ganadería Los veremos Más adelante Vamos con nuestros Patrocinadores Y regresamos En Ranchos De hoy Bayer Llegó de hecho Un asesor De casilos A una veterinaria Aquí de Santiago Y el médico Que es donde yo compro Ahí este Me lo propusieron Y me interesó De ahí vi que Pues si No era tan El problema Como creíamos Y pues decidimos Sembrar Bueno la diferencia Ha sido enorme En cuanto a La calidad De crecimiento De los animales Y en cuanto Al costo Así es El kilo Por el densilado Ya contando Lo que es Fertilizantes Tractores Siembra Cosecha Nos sale entre 45 y 50 centavos Vamos una paca Nos viene costando Cuando muy barato 40 pesos Y la proteína Que proporciona El ensilado Es mucho mayor En el tonelaje Pues se fue Muy arriba De los otros Este realmente Me dio como 70 toneladas 65 Yo en 5 hectáreas Traía Como 70 animales Y todos los animales Gordos Esto es lo mío La ganadería Mi potrero Y mi ganado Es el orgullo Que me viene de familia Que ha pasado De padres a hijos Generación Tras generación Lo mío Es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo Delgado Que dibuja el sol En el horizonte Llenándome de energía Por un día más Pase lo que pase Mi trabajo No se detiene Así es mi vida Y así me gusta Vivirla Esto es lo mío Tordón XT 50 años De confianza Ganar ganar Que al ganadero Le vaya bien En su ensilado De maíz Con de casilos Es nuestro éxito Un ganado Bien nutrido Es un ganado Que aumenta Sus niveles De producción De leche Y carne Así como Incremente El potencial De mejoramiento Reproductivo Disminuyendo Los días abiertos En tus vacas En edad productiva Siendo este Su éxito De casilos Una alternativa Para un ganado Cordo Y sano Todo el año De casilos Tu experto En ensilaje De maíz Bayer Science For a better life Amigo ganadero Esperemos Esperemos Que estos puntos Te apoyen A crear Una idea Más sustentable De mantener Siempre alimento Para tu ganado Uno de los problemas Principales De aprender De la agricultura Que deberían Aplicar Los ganaderos Es la rotación De pastos Un buen manejo De potrero La rotación De potreros Es un sistema De pastoreo Racional Basado En alternar En forma adecuada El periodo De uso Con el tiempo De descanso Adecuado Del potrero La rotación De potreros Se caracteriza En que la finca Se divide En varios potreros Manteniendo En forma correcta La capacidad De carga Para cada potrero Y permitiendo El pastoreo De un potrero Al mismo tiempo Por el lote De bovinos Previamente definido La mejor forma De manejar Los potreros Es realizando Un pastoreo Rotacional Es decir Teniendo varios potreros Y rotando Los animales Entre ellos Dentro De las diversas Alternativas Que se tiene Para el mejoramiento De las praderas Hay una Que tiene Alta relevancia Desde el punto De vista Ambiental Y es La rotación De potreros La cual Ayuda A evitar Que la actividad Ganadera Contamine Las fuentes Y los cauces De agua Además Mejora La distribución De la fertilización Orgánica Producida Por el estiércol Y la orina De los animales Lo primero Que hay que hacer Es aliviar A las praderas Del abuso Efectuado Por el pisoteo De los animales Y disminuir La compactación Del suelo Lo cual Facilita Una mayor Penetración Del aire E incrementar La capacidad De infiltración Del agua Al suelo Por ello La frase Todo ganadero Tiene que saber De agricultura Regresando Volvemos Con los puntos Básicos Para la rotación De potreros Esto es lo mío La ganadería Mi potrero Y mi ganado Es el orgullo Que me viene de familia Que ha pasado De padres a hijos Generación Tras generación Lo mío Es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo Delgado Que dibuja el sol En el horizonte Llenándome de energía Por un día más Pase lo que pase Mi trabajo No se detiene Así es mi vida Y así me gusta Vivirla Esto Es lo mío Tordón XT 50 años De confianza Bayer Science for a better life Con Decasilos Más producción de silo Por hectárea Los mejores rendimientos Durante el corte de maíz La mayor cantidad De almidón Las mejores ganancias De peso Y litros de leche No sigas perdiendo Más De ganar Los híbridos De Decasilos Han pasado por diversas pruebas En donde tienes El potencial de producir Mayor cantidad de forraje Para tu hato ganadero Decasilos Una alternativa Para un ganado Cordo y sano Todo el año Decasilos Tu experto En encilaje de maíz La rotación La rotación Los pastos Gramineas Y leguminosas Almacenan En la parte baja De los tallos De las hojas Inferiores Cercanas a la raíz Las reservas Nutritivas Que le sirven Para iniciar Nuevamente Con el crecimiento Luego de ser Pastoreados O cortados Esta es una parte fundamental Tenerla en cuenta Ya que fueron pastoreadas Y con un periodo De descanso adecuado Existe también El llamado Encilaje de maíz Es la conservación De forraje fresco En construcciones especiales Denominadas Silo El material A ensilar Sufre modificaciones físicas Como son Las relativas A su color Sabor Olor Y reducción De volumen Modificaciones químicas Como fermentaciones Que producen Ácido acético Ácido láctico Dióxido de carbono Y agua Para crecer El pasto Además de contar Con las reservas Mencionadas Anteriormente Necesita energía La cual proviene Del sol Y los pastos La capturan A través De las hojas Que actúan Como paneles Solares Por esta razón Al momento De pastorear Y de cortar La pradera Se deben Dejar Las hojas Inferiores Donde está El punto De rebrote De esta forma La planta crece Con mayor rapidez Por lo anterior En los sistemas Rotacionales Se habla De dos periodos El de ocupación O de pastoreo Durante el cual Los animales Cosechan el pasto Y el de descanso En el que la pradera Tiene la oportunidad De acumular Reservas energéticas Rebrotar Y crecer Amigo ganadero Regresando Veremos los periodos De pastoreo Y los tiempos De descanso No te despegues Amigo ganadero Si deseas Que hablemos De un tema De tu interés Escríbenos A través De nuestras Redes sociales Ranchos de hoy No se detiene Unidos Somos más fuertes Música De tu interés Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video De Casilos Tu experto en encilaje de maíz Esto es lo mío La ganadería, mi potrero y mi ganado Es el orgullo que me viene de familia Que ha pasado de padres a hijos Generación tras generación Lo mío es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo delgado Que dibuja el sol en el horizonte Llenándome de energía por un día más Pase lo que pase, mi trabajo no se detiene Así es mi vida Y así me gusta vivirla Esto es lo mío El pastoreo debe hacerse Cuando el forraje tenga como mínimo Un 7% de proteína cruda Porque de lo contrario El consumo voluntario De materia seca se reduce De manera general Una buena época Para introducir los animales Es cuando máximo Un 30% De la pradera Esté florecido Periodo de pastoreo Se estima que las pérdidas Por pisoteo Pueden estar alrededor Del 20% Cuando los periodos De descanso Son cortos Y se pastorea En rotaciones O franjas pequeñas Pero pueden llegar Al 40% Cuando el descanso Es largo Y los potreros Son grandes Y sometidos A pastoreo Extensivo Debido A que el ganado Camina mucho Mientras Reconoce El potrero Y también Porque el pasto Está más alto Y hay abundante Cantidad de flores Y tallos florales Periodo de descanso Todos los forrajes Una vez pastoreados Comienzan a formar Nuevos tejidos Tallos Hojas Raíces Etcétera Y requieren De un tiempo Adecuado Para acumular Nuevamente Reservas En la parte baja De la planta Gracias a lo cual Se pueden repetir Periódicamente Los ciclos De pastoreo Sin que se ponga En peligro La supervivencia De la pradera El periodo De descanso Que requiere Cada pasto Varía con el clima El tipo de suelo El manejo Que se le da Al potrero Riego Fertilización Tipo de pastoreo Etcétera Y la época Invierno O verano Durante la época De verano La capacidad De carga Disminuye Independientemente Del manejo Que se le dé Al potrero Lo que obliga A tomar Con la debida Anticipación Las previsiones Del caso Para evitar Que se sobrepase La capacidad De carga De la explotación Ya sea Disminuyendo El número De animales O programando La producción De heno Encilaje O enolaje Como lo comentábamos En el bloque Pasado Por ello Tenemos la colaboración De un amigo Ganadero Que aplica En su ganado Una rotación De pastoreo Como el manejo Cada vez Nos va Haciendo más Eficiente Y estos terrenos Los vamos Recuperando Cambiando lagunas Por pasto Comida para el ganado Lógicamente Y esto Es de una manera Transitoria Debido al número De días Que tiene esto En descanso Y el gran volumen De ganado Que pasa por aquí Si ustedes Ubican el fondo De la pastura Encuentran mucho Material muerto Mucho material Suelto Este En estos lugares Esto Esto que significa Todo este material Se pudre Y este material Se vuelve tierra Debido a esto Estos terrenos Cada día Se van volviendo Más altos Es una realidad En lugares Donde metemos Aquí alambrados O metemos estacas Año con año Las tenemos que ir sacando Porque el terreno Tiende a crecer Y no es más que debido a eso Entra un gran volumen De ganado aquí Que destruye Gran parte De este De esta plantación O de esta pastura Y eso Vuelvo al mismo tema Es incorporado Y el terreno Cada vez Se vuelve más Más alto Entonces Por lo mismo Y por ende Tiende a ir creciendo Y saliéndose A las zonas Más Más bajas Entonces Entonces le seguimos Comiendo terreno A la laguna Y viene la zona Transitoria En donde sale Un montecillo Por ahí Que le decimos Chilpate Después Sale un zacatito Un zacatito muy suave Que le decimos Arrocillo Posteriormente sale Un zacate Que se llama Yacomel Y de ahí Se nos hace azul Esa es la parte Transitoria De lo que es Volver Pantanal Hasta llegar A lo que son Estos campos Ahora volvemos Con más información Muy interesante Para ti Amigo ganadero Las ventajas De hacer Pastoreos Rotativos Aquí En Ranchos de Hoy Esto es lo mío La ganadería Mi potrero Y mi ganado Es el orgullo Que me viene de familia Que ha pasado De padres a hijos Generación tras generación Lo mío es cada mañana Buscar el amanecer Mirar ese brillo delgado Que dibuja el sol En el horizonte Llenándome de energía Por un día más Pase lo que pase Mi trabajo No se detiene Así es mi vida Y así me gusta vivirla Esto Es lo mío Tordón XT 50 años De confianza Science For a better life Producción de kilos de carne En menos tiempo Solo con alimentos de calidad Con decasilos Los becerros Al destete Tendrán mejor peso En báscula Bien nutridos Y reduce los índices De mortandad Vacas con mejores ciclos De ovulación Significa mejor índice De partos En la vida productiva De tus vacas En los toros Mayor fertilidad Mayor motilidad Y mejor calidad De semen por monta Más ganancias Para los ganaderos De casilos Una alternativa Para un ganado Gordo y sano Todo el año De casilos Tu experto En encilaje de maíz De casilos Por aquí Esos 600 y pico De animales Pasan también Por esta zona Esta es una zona Inundable totalmente Esto Hace 15 años No era No se usaba Porque era una zona Totalmente de pantanos Hoy en día Increíblemente Lo que les voy a comentar Es real Esta pastura Llegó a este lugar Solo Y lo empezamos a fomentar Única y exclusivamente Con puro manejo ¿Cuál es el manejo? La rotación Y el descanso adecuado Lógicamente Aquí salían Distintas malezas Hablando de algunas La flor de campo El camalote Por decir Que es una gramínea La zarza Y en fin Debido al manejo Lógicamente Las pasturas Es una realidad Que las pasturas Son más agresivas Que las maletas Lo que pasa Es que las maletas Pues lógicamente No las come El ganado Al ir manejando Al ir manejando adecuadamente La pastura Y siendo tan agresivas Como son Pues llegamos A estos resultados Como los que estamos viendo Esto era Totalmente laguna Totalmente pantanales Y vean Hoy en día Cómo se encuentra Comento Aquí les voy a mostrar Por qué Es la diferencia Entre una pastura De campo Y una pastura De lo alto La de alto Lógicamente No la arrancaría Yo así En cambio La pastura De campo Pues su raíz No profundiza En el suelo Entonces al venir La temporada De lluvias Estos terrenos Se van al agua Y esta pastura Fiesta Correcto Si deseamos Volver más eficiente La producción Y de esta forma Generar mayor valor A nuestras fincas El siguiente paso Es determinar La productividad Y la capacidad De carga De cada potrero Generando la siguiente Información En diferentes Épocas del año Conocer El área De cada potrero Estimar La producción De forraje En cada potrero Determinar La capacidad De carga De cada potrero Definir El tiempo De ocupación Y de descanso De cada potrero Para comenzar Con la rotación De pastos Te sugerimos Las siguientes Recomendaciones Ingresar Los animales A un nuevo potrero Cuando ya Haya comenzado A semillar El pasto Esto Con el fin De que la dispersión De la semilla Sea realizada Por el mismo ganado Dentro del potrero Y de esta forma Garantizar El establecimiento Del mismo Nunca sobre pastorear El potrero Para así Procurar Una mejor recuperación De la pastura En cuanto sea posible Utilizar Cerca eléctrica Es más económico Y práctico Los buenos resultados Son facilitados Directamente Por el mayor Número de potreros A mayor cantidad De potreros Mayores disponibilidades De nutrientes Y de forraje Disponible Evite Evite Siempre Ocupar Potreros Después Del cuarto Día Pues ya Hay presencia De rebrotes Todas las plantas Incluidas Las gramíneas Sobrantes Al pastoreo Es mejor cortarlas Para permitir Un mejor rebrote Control Y aprovechamiento De todos los forrajes Para que el resultado En la rotación De potreros Sea un éxito total Se debe capacitar Y entrenar A todos los operarios De la finca De tal forma Que todos Conozcan El sistema Y puedan realizar Los respectivos Reemplazos Ante cualquier incapacidad O ausencia Del personal Responsable De la rotación Amigo ganadero Gracias por acompañarnos Si deseas Que hablemos De un tema De tu interés Escríbenos A través De nuestras redes sociales Este programa Fue patrocinado Por De Casilos Super ganadería